¡Suscríbete al canal! El ganador es el número 9287, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 9287, 9287, número ganador, delegado de la lotería de Luis Aralda, por favor confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Salento, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.